Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de En Contrapunto. Yo soy Itzbel González y a nombre del titular de este espacio, Jonathan Estrada, les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos a Luis Villica, él es un artista hecho y derecho muy joven, por cierto, pero bien que te has formado y has hecho carrera en cuestión artista plástico, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, Itzel, digo, Itzbel, aquí con el gusto de saludar a todo tu auditorio y pues llegando casi casi recién desempacados a este estado. A este estado, este hermoso estado. A ver, Luis, platícame un poco acerca de ti. ¿Quién es Luis Villica? Bueno, yo empecé a formarme en esto hace dos años, ya que mi papá es un artista plástico ya reconocido a nivel internacional, tiene bastante obra en diferentes partes, no sé, Cuba, Argentina, México, tiene por toda la república también, tiene en Estados Unidos, en Europa, y bueno, desde ahí, desde muy pequeño siempre he estado empapado de lo que es la escultura, el arte plástico y pues siempre he tenido esa inclinación por apreciar lo que es las bellas artes. Entonces, él me ha transmitido esto y pues ahora estoy siguiendo sus pasos. O sea, creciste con todo este panorama de esculturas y demás. ¿Cuál fue tu primer paso? O sea, ¿a qué edad tenías cuando hiciste tu primera obra de arte, se puede decir? Bueno, vamos, desde muy chico, de repente ahí en el taller de mi papá, en su estudio, le estuve ayudando, no sé, a pasarle instrumentos, de repente él me decía, échale tanto volumen acá, quítale aquí, rebajala acá. Entonces, pues, desde muy pequeño hemos estado y ya a la edad de 24 años hice mi primera escultura. Ajá. Es un alto relieve, bueno, un bajo relieve más bien dicho, y pues siempre con asesoría de él. Siempre con asesoría. Él es tu inspiración, se puede decir. Sí, sí, pues, he visto su trabajo, él se inclina mucho por el realismo, entonces se me hace bastante, pues, interesante lo que es la escultura y de ahí me ha nacido todo esto. ¿Cuándo es el momento de tu vida que decides, me tengo que dedicar a esto porque esto me apasiona, porque esto quiero? Bueno, vamos, yo me dedicaba antes a otras cosas, al deporte, todo esto, pero empecé a, hace dos años fue cuando dije, bueno, ¿por qué no sigo su trayectoria si él lleva una buena trayectoria? Yo me dedicaba más a lo que es ventas, también con él, pero, pues, ahora sí que si tenemos el maestro en casa, pues, mejor aprovecharlo y, y desde hace dos años fue cuando yo empecé con, con esta inquietud de, de empezar con exposiciones, de, a ver, hacer mis propios trabajos, mis propios, mis propios proyectos. Entonces, desde ahí es de, de cuando tomo esta decisión de, de empezar con, con las exposiciones. Y profesionalmente, ¿cuál fue tu primer trabajo? Bueno, fue un, un toro de Creta, es una obra de, se llama El Salto al Transcuerno, es un tema de Grecia y esa fue mi primera obra, yo me dedicaba antes a otras cosas, un poquito de tauromaquia, entonces de ahí me, me surgió esta inspiración del Salto al Transcuerno y, pues, de ahí decidí hacer este proyecto de los Piratas de los Mares. No, no eres un artista plástico común, o sea, como podemos conocerlo aquí en Quintana Roo, tienes un toque especial, utilizas cierto material, platícame de qué material y cuál es la línea que utilizas, la técnica que utilizas en tus obras. Bueno, el material que trabajamos, el modelado es primero con plastilina, después es una cera especial y después de la cera ya todo el proceso del modelado y todo, la técnica se llama la cera perdida. Es una fundición artística, se saca, ya que tenemos el modelado, un molde de silicón, después del molde de silicón se le basea la cera, se mete a la tierra, que es una arena sílica especial, se mete en un horno, se deja unos dos, tres días que se deshaga la cera por dentro, que se enfríe la arena sílica porque si no se revienta cuando vacías el metal y después con un crisol se basea lo que es el metal a lo que quedó copiado con la arena sílica, se deja enfriar unos dos, tres días también, se saca del horno y después se pule, se patina, se limpia la pieza para que salga lo más fiel posible a lo que tú hiciste y sale exactamente idéntica. ¿Qué tamaño queda la pieza más o menos? Es grande, ¿verdad? Depende del formato que tú hagas, puedes hacer desde un formato pequeño a un formato, no sé, unos ocho o nueve metros, las piezas que yo traigo ahorita para la exposición que tengo en puerta es un formato de un metro diez por noventa centímetros. Antes de que hablemos de tu exposición que está en puerta, pláticame por qué decidiste venirte para acá, para Quintana Roo, estás viviendo en Cozumel, pero ¿por qué decides? Mira, lo que pasa es que ya había venido hace un año a tocar puertas aquí, a Quintana Roo, vine a Cancún, vine a Playa del Carmen y a Cozumel. Entonces, tocando puertas aquí me doy cuenta que, aparte que tienen un lugar que inspira a los artistas y es un lugar bellísimo, se me hace que tiene mucha diversidad de culturas, ¿no? Hay gente de todo el mundo prácticamente, gente que aprecia mucho el arte, gente muy culta de los cuales puedes aprender también y creo que es un lugar que te llena de inspiración, aparte que la gente es muy amable y hay mucho impulso para lo que es el arte. Sí, es lo que se está tratando de hacer en Quintana Roo definitivamente, ahorita ya hay un poco más de espacios para la cultura, antes no lo sabía, pero tomando en cuenta que tal vez le hace falta un poco de empuje a Quintana Roo en cuestión arte, en cuestión cultura, ¿qué estás dispuesto tú a hacer como artista plástico para difundir precisamente toda esta cultura alrededor, a lo largo de Quintana Roo? Pues mira, como lo has dicho, los artistas en otros estados o en otros lados no tenemos muchas oportunidades por parte del gobierno, pero yo veo que Quintana Roo tiene esos espacios, hay muchas galerías, hay muchas exposiciones, entonces yo estoy dispuesto a seguir tocando puertas, a seguir buscando la oportunidad, espero el gobierno también nos apoye a nosotros los artistas para tener más exposiciones, más campo de acción, ya que el arte para mí es crear, el arte saca lo mejor de un ser humano, y yo creo que también para el público puede llegar a tocar, no sé, esas fibras más sensibles de crear, de producir algo bello, algo bonito, ¿no? Claro, a ver, ahora sí platícame cómo fue tu acercamiento, porque ya tienes una oportunidad precisamente para exponer lo que has hecho, para exponer tu obra, ¿cómo fue el acercamiento? ¿en qué quedaron y cuándo es tu exposición? Bueno, yo llegué el año pasado al Museo de la Isla de Cozumel, a tocar la puerta, entonces por ahí llevé algunos trípticos, me entrevisté con la directora del museo, la licenciada Isla, y ella me comentó que le parecía bien la obra, le dio el visto bueno, le encantó la obra, y me dijo, pues tienes el espacio aquí para cuando tú quieras, si quieres el año que entra, para irla trabajando bien, y se va a hacer el 12 de agosto a las 8 de la noche, y pues quiero invitar a todo tu auditorio, a todas las personas de aquí de Quintana Roo, esta es la invitación, por si las personas que tengan la oportunidad de asistir aquí a la exposición de Piratas de los Mares aquí en Cozumel, la obra está compuesta por 10 cuadros, que es una colección, y por ahí tenemos también la intención, bueno, me pide el museo donar una obra, para lo que es la fundación del parques y el museo de la isla de Cozumel, y yo tengo una propuesta por ahí, ya que me están pidiendo la obra en donación, yo quisiera ver si se puede subastar la obra para hacer algún beneficio, alguna asociación civil, ah, está excelente, excelente, sacaré un recurso, no sé, no sé si haya por ahí asociación civil para niños con cáncer, hay muchísimas aquí, creo que te lo van a agradecer, y sí, se podría ayudar, yo creo que las personas que te están apoyando, o se podría hacer la subasta, y con todo gusto. Esta exposición va a estar casi un mes, ¿verdad? Más de un mes. Más de un mes, es del 12 de agosto al 16 de septiembre, y pues quiero invitar a todos, ojalá tengan la oportunidad de acercarse al museo de la isla, visitar también Cozumel. Que es hermoso, por supuesto. Que es hermoso, ir a los arrecifes, todo, por ahí tengo algunos cuadros de buzos, de piratas buscando algún cofre o así. Es lo que te iba a decir, el tema veo, es piratas de los mares, ¿por qué te inspiraste de esta forma? ¿Y qué fue lo que te llevó a crear todas estas obras? Pues el mar siempre es algo nostálgico. Inspirado. Es algo inspirador, ¿no? Para el ser humano. Y luego, aparte, pues de repente uno ve historias de piratas, las leyendas, las aventuras que vivieron. Entonces, estando en el mar hace un par de años, empecé, dije, bueno, ¿por qué no hago una colección de piratas si ya llevo algo de práctica en lo que es la escultura? Y pues de ahí me enfoqué y me nació la idea de hacer este proyecto. O sea, como quien dice, ¿sí te inspiró Quintana Roo? Sí. ¿Te inspiró Cozumel? Me inspiró Cozumel, me inspiró Cancún, los paisajes que tienen aquí tan hermosos. Y dije, bueno, tengo que hacer algo y qué mejor que algo que tiene aventura y leyenda, ¿no? Como son los piratas. Que aparte aquí, platicando hace unos días con un historiador, me comentaba que habían llegado aquí algunos corsarios de franceses, como es Pierre Couture, que estuvo por ahí en la isla, lo atraparon en, bueno, él tuvo como base y llegaba pues por comida, por víveres, ¿no? Ajá, sí, sí. Y tuvo como base ahí el templo que habían fundado en 1552, en el siglo XVI, y después lo agarraron, lo mandaron aquí a la Santa Inquisición y lo pusieron en muerte civil, algo así, que era pena civil, la pena civil, que era remar de por vida para los barcos españoles, siendo el francés. Siendo el francés. Entonces, hiciste un trabajo también de investigación, o sea, no bastó con nada más hacer la obra, sino hiciste trabajo de investigación para inspirarte un poco más. Sí, yo creo que es bueno documentarse un poquito, este, cuando vas a hacer una nueva colección. Claro. Eh, para estar un poquito más empapado con el tema y poderlo expresar, ¿no? Porque a lo mejor sí tienes el sentimiento, pero si no sabes cómo era la vestimenta o las armas, todo. Claro, claro. Entonces tienes que tener un poquito más de, bueno, de investigación para poder redondear bien lo que es el tema. Sí, por supuesto. ¿Qué sigue para ti, Luis? Vas a hacer esta exposición, termina en septiembre. ¿Qué más esperas? Uno de Quintana Roo y qué otras exposiciones o qué otros planes tienes. Bueno, planes hay muchos. Planes tengo bastantes, este, ganas de estar exponiendo, ahora sí que por todo el mundo. Por ahí, este, busqué una oportunidad en Marbella, Marbella, España. Entonces, pues estamos esperando redondear. Primero queremos, este, darle la vuelta a esta, ya que se haga. Y esperemos que sea un éxito y ya después pensamos en ir para allá. Pero antes, a mí me gustaría hacer una gira por aquí en Quintana Roo, de exposiciones, este, invitar sobre todo a la juventud, ya que creo que es muy importante acercar a la juventud. Claro. A talleres de arte, a que vean lo que es la escultura, que conozcan un poquito más acerca de técnicas de escultura, técnicas de pintura, que se alejen un poquito más de lo que es la televisión. Ahora en día, las nuevas generaciones se acercan más al internet. Bueno, que también está, está muy bien, ¿no? Depende de los ideales que tengamos cada quien. Pero es bueno que lleven un taller de arte y que se interesen un poquito en, en aprender esto. Yo creo que es, si, si llegan a hacerlo, pues al rato van a querer también estar creando, ¿no? Porque esto es de iniciativa, pero la iniciativa la tienes que tomar con una base, ¿no? ¿Qué sientes que tiene que tener un joven precisamente para, para ejercer el, el, ser artista plástico? Pues mucha creatividad, mucha creatividad, muchas ganas de hacer las cosas y, pues, muy buen ánimo porque también se necesita un poco de paciencia. Sí, claro, por supuesto. Y constancia yo siento también, ¿no? Perseverancia, constancia y estar ahí innovando y haciendo. Y depurando tu técnica y ya depurando tu técnica, pues, logras, este, con tu creatividad hacer mejor las cosas. ¿Eres muy exigente con tus obras? Eh, bueno, yo creo que sí, porque como tengo, ahora sí que para mí el mejor maestro en casa. Claro. Él es el que me exige, este, entonces sí me exijo un poco en lo que son los rostros, los parecidos, porque él trabaja mucho lo que es la, pues, la armonía muscular, todo, este, la estética. Entonces es una persona que su corriente es el realismo, entonces yo me tengo que ir por ahí también. También. ¿Por qué? Porque te gustó obviamente también. Obviamente me gustó esa rama del arte también, lo que es el realista. Oye, así como es tu maestro, me imagino que también es tu crítico, ¿verdad? ¿Te ha hecho alguna crítica fuerte que digas, ay, está bien? Sí, hay veces que estás trabajando y de repente le digo, oye, ¿cómo ves la obra? Y me dice, su punto de vista obviamente le pido, y me dice, no, no me gustó, es que no es por ahí. Y tú estás entusiasmado viendo el cuadro que ya lo estás logrando y de repente, no, es que esta línea está hecho a cabo, este rostro no está bien proporcionado. Él es muy exigente en la proporción. Entonces, como tiene las medidas exactas ya en la cabeza, te dice, esta oreja está más arriba, este ojo quiere todo simétrico. Entonces, a la vez es muy bueno porque te exige y te hace ser un mejor artista, ¿no? Por supuesto, tú mismo te exiges. Y precisamente, basándote en todo lo que te dice tu papá, en todo lo que has aprendido, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué más quieres hacer? ¿Quieres seguir en la escultura? ¿Quieres seguir en esta línea? Yo quiero, después de la escultura, por ejemplo, en relieve, dedicarme también a lo que es la escultura envuelto, como él. Hacer monumentos más grandes, formatos más grandes, a pesar de que mis formatos ya son grandes, quiero eso, hacer escultura monumental. Es un reto que he tenido en mente de hacer y para también hacer exposiciones con grandes formatos, ¿no? Claro, que estaría excelente. Bueno, por último, Luis, hablando de lo que me decías ahorita, que tu papá te dice, está mal, ¿qué consejo le dirías tú a los jóvenes que quieran emprender esta profesión? Porque es una profesión ser de artistas plásticos. ¿Qué les recomendarías o qué les dirías? Pues que se acerquen a las casas de la cultura. El gobierno, obviamente, apoya con lo que son casas de la cultura. Ahí hay maestros capacitados. Aparte de eso, pues que tengan bien sus materiales, que siempre tengan una limpieza en su trabajo. Ya que hayan terminado, que dejen todo limpio o lo que vayan usando, las herramientas, los tickets, cuidando tu herramienta, ¿no? Porque, pues, aparte de lo que tu herramienta es lo que te da de comer, ¿no? Es esencial en la vida tener tus cosas bien organizadas, tu material, tus tiempos. Y, pues, echarle muchas ganas a esto y mucha paciencia también, porque de repente tú piensas que vas bien, pero resulta que vas mal y te puedes enviciar por hacer las cosas rápido y no te quedan como realmente te podrían quedar. Pero tampoco dejarse derrotar por un comentario negativo. Claro que no, claro que no, al contrario, tomarlo como un reto y superarte y, pues, ver que a veces los comentarios negativos no son negativos, sino son para que mejores. Claro, por supuesto. Pues, muchísimas gracias, Luis, por esta entrevista. Muchísima suerte en tu exposición. Estaremos muy al pendiente de todo tu trabajo. Isabel, te agradezco mucho la invitación y un saludo a todo el auditorio. Bueno, Federico, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima entrega.